Cuando das sin esperar Cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón en lugar de rencor Hay paz en tu corazón Cuando sientes compasión Del amigo y su dolor Cuando miras la estrella que oculta la niebla Hay paz en tu corazón Más allá del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Ilusión, Navidad Con tus sueños a formular Siembra paz, brinda amor Que el mundo entero No pide más Cuando brota una oración Cuando aceptas el error Cuando encuentras lugar Para la libertad Hay una sonrisa más Cuando llegan a razón Y se va la incomprensión Cuando quieres luchar Por un ideal Hay una sonrisa más Hay un rayo de sol Hay un rayo de sol A través del cristal Hay un mundo mejor Cuando aprendes a amar Cuando aprendes a amar Con tus sueños Con tus sueños a volar Siembra paz, brinda amor Que el mundo entero pide más Cuando alejas el temor Y prodigas tu amistad Cuando aún mismo cantar Has unido tu voz Hay paz en tu corazón Cuando buscas con ardor Y descubres tu verdad Cuando quieres morir Cuando quieres morjar Un mañana mejor Hay paz en tu corazón Más allá Más allá Del rincón Del rincón De los ágrimas Del rincón Brilla la luz Del amor Dentro de cada corazón Dentro de cada corazón Ilusión Ilusión Navidad Con tus sueños a volar Con tus sueños a volar Grita amor Que el mundo entero pide más En el rincón Que el mundo entero pide más